Milley presidente de 2023, ¿qué piensan los salteños y turistas? ¿Le dan su voto o no le dan su voto a Javier Milley? Amigo, ¿Javier Milley sí o no? Para presidente. Sí, brasileiro. Somos de Brasil. Brasil. ¿Vos querés hablar? Él quiere hablar. ¿Lo conocés a Milley? No. ¿Saben algo de política? No, pero puede contar. El futuro presidente. Bueno, pero... ¿Lo conocés? No, pero vos sabés su propuesta. ¿Te la cuento? Sí, conté. Ok, en las propuestas, un mercado más libre. Reducir los ministerios a ocho. ¿Sabés qué son los ministerios? Sí. Bueno, él, digamos, lo denomina Plan Motosierra, ¿sí? Reducir los impuestos, cortar con las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincia a municipio. ¿Para qué? Para que los políticos no puedan robarnos y sea todo más transparente. ¿Qué opinás de eso? Y bueno, eso estaría bueno para hacer, para que los políticos no roben. Eso estaría muy bueno. Pero no lo conozco, pero me cautiva su propuesta. Ya, viene ahí. ¿Cuántos votos tienen? Yo tengo 25 años. Nunca voté. Y no quiero votar porque yo sé que mi voto es como que darle plata al chabón, ¿me entiendes o no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y no, porque si vos le das tu voto, esos están hacia arriba y no se acuerdan. O sea, lo que vamos a la que no, yo no voto es un montón, ¿viste? Pero si votaría, votaría a alguien que... A mi ley ahí. Claro, a alguien que no lo conozco y que me parece la propuesta su... Que sea interesante. Dolarizar el país, por ejemplo. Esa es una buena idea. ¿A vos te gustaría un par de dólares así o no? Claro, más vale. Como 25. Vean, vean, si caen risas. Muchas gracias, pues. Cuídate, papá. Éxito. Yo tomo con el señor acá, toda la facha, ese sombrerito. Este, mi ley presidente de 2023, ¿sí o no? Mirá, no hay manso para coger un vagual. No sé, ¿no? Medio nuevo, todo mal, che, la política. Es que tiene que haber un capo de la economía. Mientras no haya un capo de la economía, vamos todo mal. No sea el presidente, sino lo inteligente de la economía, eso es lo que falla. Acá lo que nos está faltando ahora es una buena economía, digamos. Un genio, un mago. ¿Y para usted, mi ley, tiene ese toque mágico? Mirá, de política, te juro que yo lo único que sé es trabajar y pagar mi impuesto. Soy de Tardagal, así que ojalá, bueno, que gane el mejor como la selección argentina, ¿viste? Sí, yo digo que mi ley es el Messi en la economía y en la política argentina, ¿o no? Ojalá, ¿no? Ojalá, porque estamos, como te digo, no hay en quién creer, eso es lo que pasa. Mi ley presidente de 2023, ¿sí o no? Me encantaría. ¿Te gustaría? Me encantaría, sí, sí. Para cambiar uno que no sea político, que venga ya manchado con la política. Este no viene de la política. Es bueno, aparte tiene buenas ideas. Por ahí se le escapa un poquito, de medio se le suelta un poquito la chiva, pero, pero, sí. Más de lo mismo, no, no. Más de lo mismo ya uno está cansado ya. Cansado de tantas mentiras, ¿me entiendes? Ya a uno no le cree nada esto. Dicen, vamos a hacer, vamos a hacer, y mientras fueran al gobierno no hicieron nada. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué vienen a prometer ahora que van a cumplir, que van a hacer esto? Lo hubiera hecho cuando estuviste de gobierno, porque todo esto que te prometen algo estuvieron ya en el gobierno. Hay que darle la oportunidad a alguien nuevo. Sí, me parece perfecto, sí. Acaba de llegar la esposa del señor. También aprovechamos para preguntarle, ¿mí le presidente de 2023, sí o no? Realmente, yo opino como mi esposo, que tendríamos que tener un cambio, porque lo que tenemos ya está a ser aseservado de mentiras, me parece a mí, ¿no? Ya mienten demasiado. O sea, como decía mi esposo, vamos a hacer tal y cual cosa. Fuiste gobierno, pues no lo hiciste. Los que están hoy, que siguen diciendo, no, si nosotros ganábamos, no hicieron nada. Soy jubilada y tengo fundamento de sobra para no creer más en estos gobiernos, con lo que han hecho últimamente. De especificar el Fondo de Garantía Sustentable de ANSES. ¿Qué esperanza tienen los nuevos jubilados? Ustedes. Nosotros ya estamos. Mientras logremos lo que nos resta de vida, que nos paguen la jubilación, que es una miseria, yo aparté 40 años a este sistema como empleada de comercio. Yo cobro un sueldo que es una lágrima. No es un sueldo digno de un jubilado. ¿Qué jubilado sería júbilo? Es una limosna.